menor menor poco a poco se convierte en el artista urbano hondureño más cotizado dentro de eeuu ya tiene un par de eventos el público se pregunta podrá cantar no podrá cantar tendrá problema con la compañía todo estará bien miren todo esto te lo tengo en este vídeo en este análisis que te voy a hacer pero antes de irme con el vídeo quiero invitarte a que escuches esta canción del artista walto a ver titulada como crecí un recuerdo en la calle los barrios y los callejones todas las cuantas palaceras por unas discusiones de unas expectaciones de cosas que aprendí no olvido la calle la calle fue que me hizo a mí cual todo de un artista hondureño que ha demostrado que vino y es para quedarse dentro de los nuevos talentos las nuevas caras que está exportando la música hondureña ahora walto ve se viene con esta canción como crecí está dominando muy bien el drill esta canción habla de su vida real habla de lo que vivió desde niño una canción que le recomendamos esta canción si viene con el vídeo musical el cual dejaremos aquí en la descripción de este vídeo también dejaré las redes sociales de walto ve vayan a ir en su comentario en el vídeo y síganlo en sus redes sociales en los comentarios díganle a walto ve que vienen de parte de vip sin censura walto ve como crecí recuerdo que nunca tenía que comer y en veces me acostaba a dormir con hambre una oración muy fría y cruda toda la noche el único que lograba cubrir mi gente ahora sí vamos con el vídeo por el cual vinieron menor menor el tintín el tintín pim 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 mi gente eeuu siempre ha sido el país que menor menor ha querido pisar ha querido venir a compartir su música aquí con ese público que tiene un gran público un inmenso público tiene menor menor acá desafortunadamente el pasaporte hondureño pues es un poco y no es tan fuerte como diga como como nos gustaría como lo tienen los boricuas que tienen un pasaporte que pueden ir pues a casi todo el mundo lo hablo por el lado musical menor menor siempre luchó por venir de hecho antes de estar en carbon fiber para nadie es un secreto de que él intentó bueno se vino mojado entró pero fue deportado y eso le afectó esa deportación le afectó tanto que en el tiempo que estuvo en carbon fiber una compañía fuerte ni así lograron conseguir una visa para venir a eeuu ahora mismo pues ya menor menor de otra manera lo logró está en eeuu y aquí está dando de qué hablar está está dando taquicardia el hombre dijo cuando llegue al norte va a haber evacuación el hombre se ha convertido en el artista mejor pagado el más cotizado el que el que o sea ese momento histórico de menor menor aquí en eeuu su primer evento su primer show nadie ningún fanático de menor menor le gustaría perdérselo neorleán va a ser el 31 de julio y houston va a ser el primero de agosto dos eventos que van a ser muy importante para lo que es la carrera de menor menor en dos lugares estratégicamente también muy importante houston texas es uno de los lugares en donde más hondureños hay más consumidores de la música de menor menor igual que también neorleán hay muchos hondureños que pues menor menor va a estar en esos dos lugares va a estar como en casa la gente va a disfrutar de un buen show de menor menor y pues nosotros como hemos hecho en cada uno de los de los eventos que ha tenido menor menor los eventos más importantes hemos estado ahí si no es regalando boletos o tratando de regalar boletos hemos estado ahí invitando a la gente también a que vayan a apoyarlo y esta vez no es la excepción invitamos a todo ese público de vip sin censura que pues nos siga a nosotros que consume la música de menor menor que en esta ocasión que menor menor está aquí en eeuu que vayamos a apoyar vayamos a disfrutar de menor menor voy a regalar un par de boletos también en esta ocasión quiero agradecer a la compañía golden music que son los que patrocinan los boletos que vamos a dar y quiero también agradecer a golden music por poner los ojos a nivel de negocio en uno de nuestros artistas o bueno menor que ustedes saben el artista con más números a nivel digital el artista más grande a nivel de números el artista urbano hondureño y pues golden music ha puesto los ojos en él para hacer estos eventos hay mucha gente que ha preguntado si menor menor está en golden music o si va a quedarse con golden music y eso no se sabe sabemos de que menor menor hasta ahora mismo todavía forma parte de carbon fiber o por lo menos a nivel de por lo menos en carbon fiber todavía y tienen en las páginas que menor menor está ahí menor menor hizo un vídeo en el cual prácticamente con ese vídeo está claro que él en su corazón ya no está con carbon fiber pero a nivel de una firma posiblemente así esté y eso es lo que precisamente ahora mismo mucha gente se está preguntando qué irá a pasar con menor menor sabiendo que está en carbon fiber que irá a pasar se podrá hacer ese evento podrá cantar menor menor en estos eventos que está que acaban de salir y yo sé que van a salir muchos más eventos para menor menor ese tema de que si menor menor puede cantar es un tema muy complejo que yo lo voy a tocar pues desde mi punto de vista primero si menor menor acepta tener estos eventos es porque él sabe a que se atiene una que él sabe que puede porque él quizás sabe de que puede tener eventos o está dispuesto a arriesgarse a las consecuencias que puede tener aceptar eventos ya que lo está haciendo él hasta donde tengo entendido lo está haciendo fuera de carbon fiber o sea no con no con o sea no no es un negocio con carbon fiber es un negocio con menor menor quien ahora tiene nuevo manejo lo están haciendo a través de menor menor y pues hay mucha gente que dice menor menor tiene una firma con carbon fiber yo también he hablado en parte de que menor menor tiene una firma con carbon fiber pero hay algo que nosotros no hemos dicho hay algo que nosotros otro un tema que no hemos tocado y es que nadie ha visto el contrato por lo menos de parte de menor menor o de parte de carbon fiber nadie ha visto el contrato nadie saben cuáles son las cláusulas nadie sabe si menos si dentro del contrato menor menor puede cantar recuerden que el contrato se hizo en honduras y pues posiblemente el contrato que se hizo en honduras se hizo pensando en un artista que está en honduras no se hizo pensando en un artista que puede llegar a eeuu o sea de que ese contrato hay que revisarlo para poder uno puedes llegar a una conclusión de qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar hay contratos que son de distribución solamente hay contratos que son 360 hay que ver qué es lo que firmó menor menor para poder poder saber qué consecuencias puede tener hasta ahora mismo él ya anunció que estará en houston texas el día dio la cara invitando a su público sea de que el hombre va a cantar henry castillo hoy durante o ayer cuando ustedes van a ver este vídeo martes entonces pues ayer lunes henry hizo un vídeo estaba en vivo en instagram en donde hablaban de grandes cifras para el concierto y pues si las cosas son así hay cosas que yo sé pero por 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 hay cosas que yo sé pero no puedo hablar no entiendes porque tal vez no es nada público entonces hay cosas que son privadas y no la pueden ir a decir acá pero si les puedo asegurar según lo que vi ahí en ese vídeo que habló henry esta se convertiría en este negocio se convertiría en el negocio más lucrativo de un artista urbano por lo menos en los últimos tiempos los artistas hondureños este es el artista que más ha cobrado por un evento es el artista por el que más esa compañía también ha pagado el artista hondureño y yo creo que así se lo merece los números lo avalan muy bien por por henry que bien que se fijen nuestros artistas que bien que pone los ojos en menor menor eso ayuda a lo que es la economía de nuestra música y pues henry está apostando está poniendo está apostando a la gallina de los huevos de oro sabe de que menor menor no hay fallo mucha gente quiere ver a tinting aquí en eeuu mucha gente no quiere perderse esa primera la primera vez de que menor menor va a cantar en eeuu que a principio se decía que era en houston pero ahora este evento que se ve que se va a hacer en neorleán es un día antes que el de houston o sea que la primera vez de menor menor en eeuu va a ser en neorleán y pues y de ahí para allá pues van a disfrutar la gente de neorleán no tiene que viajar hasta houston y la gente de houston no tiene que viajar hasta neorleán bueno también hay gente que me han a me han hablado me han preguntado que cuál es mi opinión acerca de una señora que hizo un vídeo hablando de menor menor diciendo muchas cosas bien fuertes y pues hablando de que menor menor es traicionero hablando de que ella tenía como que previsto un evento con menor menor o tenía tres eventos que ella le ayudó a menor menor hasta llegar a eeuu y pues mi nombre también se mencionó ahí se mencionó de que bueno si no vieron el vídeo los quizás la mayoría de ustedes vieron el vídeo porque muchos me han preguntado la señora mencionó vip sin censura pero esa es una historia que es o más larga o más corta no voy a hablar de ese tema en este vídeo porque no quiero que sea muy largo voy a hacer otro vídeo hablando de esta situación bueno si ustedes me piden que haga un vídeo explicando dando mi punto de vista acerca de la situación porque como ustedes vieron mi nombre se dijo en ese vídeo hay cosas que yo sé y pues si ustedes me lo piden yo lo hablo porque pero si les digo ahí hay hay algunas sorpresas ahí como la diversa historia o es más larga o es más corta porque ella tiene pues su versión menor menor no ha dado su versión yo conozco una versión de la cual puedo hablar pero no tiene nada que ver con este vídeo solamente tú que estás ahí comenta en este vídeo voy a estar regalando boletos si tú vives en justos no vives en orlean comenta yo todo el que esté comentando quiero ganarme un boleto o algo que tenga que ver con el boleto comentarlo ahí sígueme en nuestras redes sociales en las redes en el instagram pueden encontrarnos como vip sin censura puedes encontrarlo también como el flaco 504 music que es otra cuenta que estaba utilizando cuando perdí mi cuenta de instagram que también voy a hacer un vídeo explicándoles cómo recupere mi cuenta y pues pero síganme en cualquier nuestras cuentas y nosotros y comenten aquí en este vídeo para que te ganes ese boleto y puedas asistir a ver a menor menor en new orlean o houston texas solo si estás por aquellos lados o vas a poder viajar porque no vamos a pagar boleto de avión o también puedes comentar y regalárselo algún amigo si tú ganas el boleto estaré aquí no todos van a ganarlo en el transcurso de la otra semana voy a hacer un vídeo en vivo voy a voy a agarrar todos los comentarios los nombres de todos los comentarios de todos los que comentan en este vídeo o en los vídeos que voy a estar haciendo y pues lo voy a poner como en algo ahí como una tómbola como quien dice voy a sacar un papelito de la tómbola en vivo lo voy a hacer voy a ponerlo todo en vivo y lo voy a sacar en vivo y los que ganen pues pues tendrán la oportunidad de ir a ver a menor menor sin pagar ni un peso por lo menos en entrada para el evento y además bueno esto lo estoy haciendo para para apoyar para apoyar un poco mi gente pues nada esto es lo que venía a anunciar menor menor en houston texas y menor menor en new orleans en orleans estará con jay willer y en houston texas estará con el torito y raquímica en guay van a ser dos eventos durísimos no he tenido el privilegio de ver a menor menor en vivo pero sí he visto muchos eventos de menor menor y es uno de los mejores artistas a nivel de los mejores artistas en vivo en lo mejor artista hondureño tiene una dinámica a otro nivel menor menor durísimo que si carbon five va a parar este evento que si va no va a dejar que cante menor menor como les digo eso depende del contrato hasta ahora mismo menor menor ha aceptado que va a cantar y lo que pueda pasar pues eso lo sabremos en el transcurso de los días o después del evento hasta ahora mismo vamos a disfrutar con menor menor en houston y new orleans esto es vip sin censura urbanos sin límites